Música Nos encontramos en el punto panorámico, viendo el incipiente reinicio de la actividad turística. Reciente entrevistamos a un transportista que tuvo su primer viaje en combi con turistas después de 8 meses. Vamos a empezar despacito y tenemos la proyección del verano. Seguramente vamos a salir adelante todos. ¿Este es tu primer viaje? Sí, sí. ¿Desde cuándo que no tenías nada de laburo? Marzo, 15 de marzo hasta ahora. ¿Cómo la fuiste llevando? Despacio, a borros, sobreviviendo, como todo el mundo. Se hizo duro, ¿no? Sí, se hizo duro. Feliz, la verdad que hoy es el primer día, desde el 17 de marzo que fue la última excursión. Feliz, feliz de poder de a poquito ir arrancando. Nos genera un poco de expectativa, nos genera esta incertidumbre que tuvimos durante mucho tiempo. Bueno, nada, a ver si la podemos ir cambiando. Lo bueno era abrir el turismo y viendo que si hay algún problema lo podemos ir solucionando sobre la marcha, ¿no? Que siempre hay cosas, obviamente, con todo esto que es muy dinámico para mejorar y para arreglar y para acomodar. Pero sí, lo importante era arrancar un poco. Meses muy duros de subsistencia, de mantener un vehículo ocioso, de ganas de laburar y no tener ingresos. Durísimo, ¿no? Exactamente, sí, vos lo decís. Meses que fueron muy largos, con estados de ánimos que subían y bajaban, con muy poca ayuda del gobierno. El gobierno, la verdad que no nos ayudó mucho. O sea, para una persona que trabaja, que no tiene ningún ingreso, la ayuda fue mínima. Hubo que nueve meses que pedalear bastante, bastante. Mar Platense, ¿primera vez que pudiste salir de tu localidad en el marco de la pandemia? Exactamente, sí, primera vez y muy contenta de poder recorrer nuestro país que tiene estos paisajes para mostrarnos. Bueno, ¿y por qué apareció Bariloche en las opciones? ¿Qué fue lo que te decidió? Bueno, en realidad salimos con el auto, así que elegimos hacer campamento. Bueno, venimos cargadas y preparadas para eso y, bueno, Bariloche estaba en la ruta. Así que, obviamente, elegimos pasar por la ciudad. En realidad habíamos elegido justamente hacer un poco de campamento, elegir la naturaleza, ¿no? Como para, no sé, no agobiar en este clima de pandemia y todo. Pero, bueno, la verdad es que estando de paso no nos íbamos a perder de pasar por acá. Bueno, y contanos, tuviste mucho, porque no todas las provincias han sido iguales. Hay distintos niveles de rigurosidad a la hora de exigir documentación y demás. ¿Puntualmente tuviste alguna dificultad en algún paso? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, igual sacamos, obviamente, todos los permisos a nivel nacional. Después nos enteramos en ruta que, por ahí, la provincia de Chubut, todavía estaba como un poco más complejo el ingreso hacia algunas localidades. De todas maneras, sacamos el permiso provincial. En algunos lugares se nos complicó, pero, bueno, decidimos esquivarlos, elegir otros, en donde no tuvimos ese inconveniente. Llegando de Capital Federal, en este caso, turistas después de un año tan especial, ¿no? Muy complejo, un año, encerrados. Y, bueno, en la primera de cambio dijimos, vámonos. Igual el vuelo ya estaba comprado, así que tuvimos un poquito ahí de suerte, porque justo el vuelo lo habíamos sacado para el 5 de diciembre, en abril, con lo cual justo la apertura turística se dio el 4 de diciembre, así que, nada, lo estamos aprovechando full. Llegamos a ayer, así que, bien. ¿Tenían alguna duda? Digo, las cuestiones sanitarias todavía generan algún tipo de inquietud. ¿Averiguaron un poco más? ¿Cómo fue? Sí, acá veo que el ambiente igual es un poquito más relajado. Digamos, si andás por la calle, no ves mucha gente con barbijos, sí para entrar a los locales, a los comercios, pero la realidad es que si andás al aire libre y, bueno, andás paseando, la gente se relaja un poquito más, ¿no? Es la idea. Pero, bueno, nada, todavía seguimos viviendo con esto y, bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Pero, bueno, disfrutando. Bueno, vos tenías muchas ganas de hacer un viajecito, algo, ¿no? Sí, una escapadita venía bien después de tanto encierro ideal y más con este paisaje, ¿no? Así que estamos re contentos que pudimos viajar, la verdad que sí. Fue agotador para los grupos familiares, para todo. Sí, 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 aparte de los nervios del viaje también porque en un contexto nuevo, porque nunca habíamos viajado en este tipo de contexto. Así que cuidándonos, obviamente tomando todas las precauciones y disfrutando un poco. De Buenos Aires, de la provincia de La Ferreira. Bueno, preguntarte qué largo se ha hecho este año para todos, qué ganas de salir había, ¿no? La verdad que se fue un momento muy pesado para toda la familia, aunque inclusive hemos tenido esos momentos que nos hemos infectado, todo eso, ¿no? Creo que ha llegado el momento de salir y despegar un poco con mi familia. Liberar la mente, ¿no? Liberar la mente, exactamente. Sí, estamos... La verdad que no había pensado llegar a estos lugares, pero ha sido un grandioso para poder estar aquí. ¡Gracias!